Están estas dos señoras y el doctor Pueblo que ejercen un gran liderazgo y seguramente personas como ellas van a estar en estas listas. Candidatos a la presidencia, cuatro candidatos respetables. Esperamos, no es fácil escoger un mecanismo en un movimiento que están haciendo, en esa tarea estamos. Vamos a ver en qué momento se puede tener un candidato único. Algo que es muy importante para el país. A mí me preguntan mucho en la comunidad internacional, bueno, pero entonces se acabó la posibilidad de invertir en Colombia. Digo, no, no, no. Pero es que miren las noticias, el país tiene unas dificultades, pero el país sabe de ellas y va bien. Les digo yo, miren, el principal seguro del país es que la ciudadanía aprendió a valorar la seguridad. Y mientras no se deje perder la conciencia colectiva de que se necesita la seguridad y la ciudadanía reclame por la seguridad, yo creo que podemos salir adelante. Es fundamental no perder la conciencia colectiva en favor de la seguridad, creería yo.